El campeón nacional recibió a los rojos cocoteros del Vida en un buen partido del Vida, buen... Era penal, Víctor. Este era penal, Víctor. No lo pitaron, pero bueno, así se quedó y el Vida logra un punto muy importante ante el campeón nacional, los rojos cocoteros del Vida, enfrentan a Jotical para la próxima semana. Aquí están las jugadas. Mire, como tuvo grandes oportunidades el Club Deportivo Vida de abrir el marcador en este partido y traerse tres puntos, pero también el maratón tuvo oportunidades expulsado Kevin Espinosa en el monstruo verde maratón. Pensativo Raúl Martínez Zambulado, lo que estaban haciendo sus dirigidos. Así es que los rojos se traen un punto. ¿Estaba bien expulsado o no estaba? Así es que lo atropelló prácticamente. Iba con todo sobre el futbolista del equipo rojo y le sacan tarjeta a María. Este muchacho tiene que tranquilizarse Kevin Espinosa y la jornada continúa con el partido entre Real Minas que se estrenaba en la Liga Nacional frente al Olimpia. 3 a 1 gana el Club Deportivo Olimpia y el segundo expulsado es Jonathan Paz. El toque que viene queda suelta y Jerry aquí está Benson al fondo de la red para ser el primero por parte de los salvos del Olimpia y después llegaría Anderson Ávila. Mire qué toque, qué jugada, qué triangulación espectacular por parte del Real Minas. Estaba viendo ese partido, pensé, podía hacer algo, pero cayó, se cayó el Real Minas. Aquí mire la jugada cómo llega, Kostelit completamente solo, si le gana la espalda se le mete ahí entre los jugadores. Cuatro jugadores del Real Minas y anota el segundo. Mire el primero fue de Benson, el segundo fue de Kostelit y el tercero va a ser del Borbandero de la UAM que anota su primer gol, precisamente Ronnie Martínez. Los tres delanteros, los tres anotaron goles. Vamos al partido donde la UPN enfrentaba al equipo Honduras Progreso. El primer gol de José Bengoche, es penal o no es penal, no, estaba fuera del área. Al otro sí es penal, mire cómo llega la pelota, cómo llega el cuero, aquí está el Honduras Progreso. Ojo, hay que tener cuidado, ojo Honduras Progreso, así empezó el año anterior. Clinton Arzú anota el gol, aquí está la jugada, mire cómo llega el centro que viene. Bengoche anticipa, detesta, envía el balón al fondo de la recuerda. ¿Sabe a quién? A Luis Alonso, el chorón por Zúñiga. Aquí está el otro, y este sí es penal, este era el que le decía, claro, y es Bengoche que anota el lanzamiento de penal, el 2 a 0. Y les debo el de Arnaldo Meléndez, fueron 3 a 1 el partido. Motagua 1, Platense 1, aquí está Roberto Aldana, mire qué toque, cómo llega el balón hacia atrás. Era para gol este, era para gol esta jugada, pero Platense no se achicaba, Platense buscaba, insistió Platense, quiso hacerlo. Aquí está la jugada, mire cómo llega, qué toquecito espectacular del jugador Roberto Aldana y Matías Galván. Salió expulsado también, 3 expulsados en esta fecha número 1 del torneo Liga Nacional.